Otra estructura distinta, con esto que quiero decir que no hay una norma estándar que os dé éxito, os tenéis que acostumbrar y sobre todo adecuar a lo que sea vuestra realidad. Nosotros dentro de los departamentos lo hacemos en captación, formación y análisis. Aquí dentro del director deportivo está la competencia de elegir qué analista es el mejor, qué analista es el de captación, qué analista es el de formación y cuál es el analista deportivo. ¿Sabéis qué ocurre en la mayoría de clubes, sobre todo de segunda B o incluso ya en segunda B, que no está clara la figura del director deportivo, no está clara. Hay gente que ayuda, gente que echa una mano, gente que pasa por allí, la directiva que se reúne, el consejo deportivo, no está clara. Cuando no se sabe quién manda, problema. Cuando no se sabe quién manda, problema. Y eso lo tenéis que meter en la cabeza, tenéis que tener la cadena de mando siempre muy bien definida. Él es el que elige qué analista es el mejor. Quién es el de captación, el de formación y el de análisis, puliduro de juego. El analista deportivo. Nosotros no juzgamos, nosotros analizamos. Partiendo de ahí, no hay quien lo hace bien y quien lo hace mal. Porque claro, aquí lo fácil sería el que gana lo hace bien. El que pierde, lo hace mal. Eso es lo más sencillo del mundo. Pero eso, hay mucha mentira detrás. A lo mejor el que no ha ganado, se ha pateado todos los campos, ha costado tanto por la cantera durante esos años oscuros, que después llega otro que dice, mira qué buena cantera tenemos. Porque ya son un división de honor. Pero por eso os digo que no hay una norma clara de cómo se hacen bien las cosas. Solo se puede trabajar de una manera que es integral. Lo que tenéis que tener en claro de todo esto es que si dais el 100% de vuestras capacidades y respetáis este tipo de normas, que yo creo que son muy sencillas pero muy complicadas, vosotros tenéis que ser conscientes de que, sobre todo la persona que os va a juzgar siempre, 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 sois vosotros en esa hora, culmen de la noche, cuando os metéis en la camita, os tapáis, estáis en la almohada, ahí. Eso es lo que os tiene que importar. Y si en vuestra cabeza veis que no estáis haciendo algo bien, cambiadlo. No porque te lo digáis un botello, no porque te lo diga Ramón, no porque te lo diga Paco, no porque te lo diga José, no, vosotros. Pero lo que sí podéis controlar, sobre todo cuando estéis de presidente de algún club o incluso de directores deportivos, es intentar ser humildes, eso es el 3x3, 3x3, trabajo, 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 eso siempre, ser honrados, no juzgar, analizar, es muy importante eso también, ser generosos, que es compartir, es crecer, intentar siempre, y no compartir solo conocimientos, puedes compartir tu tiempo, como dijimos la otra vez, que es incluso más válido el acercarte a un entrenador de un alemín, tú como director deportivo, ¿qué tal, cómo estás? Bien, hemos ganado, no, no, que cómo estás tú, que cómo está Paco, tu hijo, que me he enterado que el otro día fue al dentista, ¿qué tal? ¿Eso? 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 ¿A ese tío? Si yo, que sabe que mi niño ha estado, tal, un mensaje de WhatsApp, no ha venido Paco a entrenar, está mal, oye, el que me ha enterado que tiene gripe, un fuerte abrazo del club, tal, cual, eso, impagable, pero, te da a acompañar, ¿vale? El líder no, si yo, Jamel, le digo, oye, yo, te tiro, perdón, te tiro, te tiro, te tiro, Jamel, yo, me cuesta, ahora yo le digo, Jamel, te importa venir conmigo, vamos juntos y lo conseguimos, ahí sí, pero el tirarnos, entonces, es acompañar, ¿vale? El E de, la E de ejemplo, ¿ok? El ejemplo, yo no le puedo decir a Manuel, Manuel, entrena de 4 a 8, todo el año, de 4 a 8, de 4 a 8, de 4 a 8, de 4 a 8, y supongo que yo nunca vine por los campos, y supongo que yo nunca cedí, el primero yo, yo estoy ahí a las 4 menos 4, y me voy a las 8 y 4, el ejemplo, ¿no? La E de innovar, es muy importante, no ser siempre repetitivo, cambiar de repente, oye, pues hoy en el entrenamiento nos vamos a ir a coger la bicicleta, en vertebrada se hace mucho, ¿por qué no durante el año? En fin, ¿vale? Y la OCE tiene siempre claro el objetivo, no hay nada peor que un líder que no tenga que, que, hoy jugamos un 4-3-3, al día siguiente, no, defensa de 3, no, sin extremo, no, la posesión, eso mata, a la puntilla, al club, a todos, entonces los objetivos siempre matan. Pero, ¿qué tiene que tener un analista? ¿Vale? Vamos a entrar a partir de ahora en los 3 departamentos, espero que me dé tiempo a los 3, ¿vale? Pero, siempre desgranando algunas cositas que se van a repetir y otras que son específicas. Factor humano, ya lo hemos visto, el ciclo de la información, que es saber cómo se obtiene, cómo se transmite y cómo se aplica la información, que fue lo que vimos en la primera clase. Tener personalidad, y aquí la personalidad es decir lo que piensas, ser honrado, bueno, tiene una capacidad anaeróbica alta, es técnico, tal, ¿es bueno o no es bueno? Sí, pero interpreta muy bien el fútbol, es muy inteligente tácticamente, es bueno o no es bueno. Fichable, ya está. No fichable, el que se moja, eso es personalidad. Y también luego veremos la capacidad de abstracción del entorno.